¿Cómo se puede construir viviendas? Es algo maravilloso que no en todos lugares pasa, que en San Luis están construyendo escuelas, transitando una pandemia, saliendo de la pandemia, el título que le querramos poner es algo maravilloso. Habría que ver y fijarnos cuántas escuelas se están construyendo en el país, bueno acá estamos en una de ellas, una obra preciosa, la verdad que un lujo que una escuela pública sea así de linda. Tiene una infraestructura y unos lugares espectaculares, inserto en un barrio con la necesidad de tener una escuela y es la verdad que un 10 para que se entienda, un 10.